Ayer ustedes alojaron sin fecha, cuando llegasteis allí, ¿cómo se encontraste la situación? Sí, bueno, mira, nosotros encontramos la situación de que estábamos fuera de Barcelona, un vecino nos llamó que habían abierto la puerta, la fuerza, y que se estaban llevando las cosas. Claro, ayer, como nosotros nos llevamos muy tarde, no pudimos ver nada, hemos ido hoy en la mañana y nos hemos encontrado con el caso de que la puerta estaba abierta, y cuando entró mi esposa en el piso, se encontró con la ingrata sorpresa de que no había nada de electrodomésticos, no había todas las cosas y las habían llevado. La forma como han actuado no lo vemos nada legal, porque tenían que tener ellos una, comunicarnos a nosotros que vamos a ser desalojados, porque como no hemos sabido, no hemos estado preparados, las cosas han estado ahí y nos han dejado ahora prácticamente en la calle, sin nada. Es decir, actualmente están en la calle con una deuda de 200.000 euros. Una deuda de 210.000 euros, y el piso se lo quedan ellos, y nos tiran a nosotros totalmente a la calle, sin ninguna responsabilidad.